Simón, ¿quién fue el superastro americano que a su estilo llevó caballo viejo por todo el mundo? Bueno, ese fue un gran compositor y un gran arreglista que tiene su orquesta norteamericano. Ray Conniff. Ok, vamos a ver este video. Su esposa y su hija cantando caballo viejo. Qué lindo videoclip. Ahí va con su esposa. Es un caballo viejo. Él me dijo eso. Cuando los hombres se sienten así, como una mujer tan joven, no se sienten caballo viejo. Y con su hija Tamara. La madre su hija no. Se llama así, Tamara. 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 Tamara se llama la hija. Yo vi este videoclip, bellísimo. ¿Lo conociste ahora hace cuándo? Hace tiempo. Él pega esa canción también. Es que la canción caballo viejo la pega cada quien que la grabó. La fue pegando, la pegó Julio Inés, la pegó Rafael, la pegó Juan Gabriel, es decir, todo lo que Mirta Pérez, todo lo que la cantó. Pero este videoclip de verdad tiene una gran significación porque ella toma jerarquía mundial la canción, sobre todo con un arreglista como él. Que además se presta para ser el modelo del propio videoclip. Del propio caballo. Que hay que destacarlo. Sí es. Y que está viviendo en su vida familiar una situación parecida. De ese disco, Gilberto, él puso esa canción como la más importante y por eso le hace el videoclip a ese disco con la canción mía. Qué bueno. Además está muy bien hecho, Augustlip. Muy lindo. Ok. Ese es uno de los que más gustó y lo que más ha gustado en el mundo entero. Mientras el caballo sigue por ese camino, ven tú conmigo por aquí, caminando también por el escenario. Vamos a acercarnos allá. El caballo está comiendo ahorita. Vamos a acercarnos ahora aquí, aquí, aquí. A ver, mientras sigue terminando el video. A ver, señor director, se acerca aquí conmigo también. Mientras el caballo sigue su ruta, yo estoy aquí intentando hacer una llamada. A ver. Hello. This is London. This is a call with Venezuela. From Coracas, Venezuela. ¿No está? ¿No está? Bueno. ¿Aló? ¿Qué le hacemos si no está? Ray Conniff, no está el teléfono. Oye, teníamos todo preparado. Pero te tengo una sorpresa. Ray Conniff está aquí. Adelante, señor Conniff. ¡Ay! Pero Ray, qué bello. Vino especialmente. Qué bueno, Ray, que viniste. Felicitaciones. Gracias. Qué belleza. Nos vimos, nos conocimos. Qué bueno. Tú sabes que se empeñó él en decir que Caballo Viejo le parecía que era un retrato suyo. Cinco compact disc que me trae de regalo ese gran músico, ese gran compositor y arreglista del mundo entero que se llama Ray Conniff. Simón, recuerdo en el video, mi hija de 12 años. Que si recuerda su hija Tamara. ¡Tamara! ¡Tamara! Ajá. ¡Vile cómo está Tamara! Lo grande que está Tamara. La que acabamos de ver en el videoclip de Caballo Viejo. Bienvenida a Venezuela, Tamara. Sí, decirle que estoy muy contento, que qué bueno, que un esfuerzo que tú has hecho, Ray y Tamara, de venir a Venezuela a este encuentro conmigo. Yo estoy bien contento por eso, no sé cómo pagártelo, no sé cómo agradecerle a Benevisión, a Ricardo, a Gilberto, a todos, que me han hecho esta cosa tan hermosa, tan bonita, de tu presencia en Venezuela. Es un gran honor que yo tengo estar aquí contigo, es una noche fantástica, pero es tarde para mí también. Agradezco mucho estar aquí con mi hija Tamara, lamento que mi esposa no pudo venir, pero bueno, estoy muy bien acompañado de mi hija también. Vamos a acatarte un poquito de la pieza. ¡Gracias!